Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy martes 20 de junio. Son las 8 y 16 minutos y las bolsas europeas pues vuelven a apuntar de nuevo al alza. Ayer hubo importantes subidas y hoy por lo visto pues vamos a seguir en esa línea. Esto es importante porque hay que recordar que el Eurostos está atacando, ahí lo tienen, la directriz bajista del triángulo que se estaba formando los últimos días. Aún es muy poca cosa, pero si escapar al alza con claridad de este triángulo pues podría tener un tramo como mínimo hasta el máximo anterior y posiblemente con rapidez. Mientras tanto tenemos al DAX que como vemos se está abriendo en máximos históricos acercándose a la zona de nivel psicológico de los 13.000 puntos. Como está en máximos históricos pues no hay referencias y este número redondo pues lo vamos a utilizar como la siguiente resistencia. La tendencia es muy alcista como seguimos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa y lo que hay que hacer pues es dejarla correr que para eso están las tendencias. Todos entonces de nuevo hoy al alza como continuación de las subidas de ayer. Alrededor del 0,4% está subiendo todo el mundo. Está mirándose de reojo lo que hacen los futuros del Nasdaq que es el más importante ahora mismo para el mercado. Los futuros del Nasdaq son clave porque ya saben que esta corrección que habíamos tenido en días anteriores pues venía inducida por las tecnológicas. Unas tecnológicas que ayer empezaron a rebotar con fuerza y vamos a ver si esto tiene continuidad. Vamos a darle un vistazo al gráfico del futuro del Nasdaq. Lo tenemos aquí. Como vemos este futuro ya saben cómo se las gasta. Posiblemente si rompe esta zona de resistencia de 5.800 pues se puede ir otra vez a máximos. Vamos a ver y por supuesto si ahora se diera la vuelta perdiera la zona de 5.600 pues ya la corrección pasaría de ser una corrección y sería pues ya algo más más fuerte y con más recorrido. Pero la vela de ayer como podemos ver pues es bastante importante. Una vela blanca muy fuerte rompiendo pues toda la estructura anterior y ahora le falta pues eso pasar de la zona de 5.800. Apple por supuesto colaboró intensamente con esta operación rebote de las tecnológicas que son por las que nos mantienen en tensión alcista a estas horas. Tenemos en divisas muy poquito cambio. Está todo muy tranquilo esta mañana. El boom en los bonos también con poquitos cambios. En materias primas pues el oro está rebotando en una zona muy importante que tenía de soportes alrededor de 1.245 porque ahí confluían en gráfico diario las medias de 100 y de 200. Entonces es normal que ahora esté rebotando. Y el oro perdón y el petróleo pues está ahí. Mira a mí no me toques. Mercado no se cree nada. Las noticias que salen todos los días. Hoy mismo he vuelto a leer noticias que el mercado está muy escéptico porque el plan de reducción de la OPEP está muy bien. Pero Estados Unidos está intentando ganar cuota de mercado. Los demás países no OPEP también y la subida de producción de Nigeria de Libia está siendo muy importante y está la suma de todas estas cosas pues haciendo que la bajada de la OPEP pues simplemente sirva para que no sigan creciendo los inventarios pero no cree el mercado que sirva para para poder eliminar pues los grandes excedentes que hay. El Nikkei ha cerrado con claridad al alza. La subida está siendo general. Una cosa muy importante que puede ayudar a las bolsas es que tenemos el calendario limpio de grandes citas macro, ni reservas federales, ni bancos centrales, ni elecciones, ni nada de nada. Esto pues puede ser aprovechado por las bolsas. Vamos a estar 15 días así. Por supuesto habrá que seguir vigilando lo que hacen las tecnológicas. Los bancos lo están haciendo bastante bien en los últimos días y eso que desde Italia pues llega algún susto que otro. Para quien esté en divisas cuidado a las 10 y media porque hay declaraciones del Banco de Inglaterra que podría mover la libra bastante y también para los que estén en divisas ojo porque hoy hay varias intervenciones de miembros de la FED que suele mover mucho el mercado Forex. En concreto destacaríamos la intervención del presidente de la Reserva Federal de Boston, Rosengren, y el de la Reserva Federal de Dallas, Kaplan. En suma mercado muy tranquilo, poco calendario macro que es el que más lo suele mover y todo el mundo mirando las tecnológicas. Si siguen rebotando nos vamos a ir con ellas y si no pues podremos ralentizarnos. Standard & Poor's en máximos históricos. Recuerden que ya veníamos advirtiendo que por esta zona parecía raro pero estaban entrando manos fuertes moderadamente. Al final pues ha confirmado que el mercado tenía bastante fuerza intrínseca y también tendencia alcista como hemos visto antes en Europa. Gracias y hasta luego.